Esa es la única que no se que risa La tapa, la tapa, la tapa Me saco uno con un corcho Con un corcho No, no, lo único en la tecnología es el Blasberry Un Blasberry Lo que pasa es que a Juan le gusta tocar la bolita, yo en cambio prefiero meter el dedo, es cuestión de gusto Yo he sabido tanto de su vida Usted mete el dedo, coge la bolita, se cita en ella Yo he sabido mucho Asinceremos, asinceremos usted Ya, no, no, no Ya, 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 se frustró Sí, se fue con una novia feliz Salió enloquecido Estoy enamorado, estoy enamorado Me voy para Nueva York y se fue Que lo atormentó todo el viaje Le hacía apagar la computadora Que no contestara el teléfono Yo creí que lo Yo creí que lo Yo creí que lo